Hola, mi nombre es María del Burdes, trabajo en el Centro de Atención Múltiple Mundo. El día de hoy voy a presentarles una actividad para trabajar la escritura. Los materiales que necesitamos son hojas en blanco, una tijera, un plumón, puede ser de cualquier color, un plato plano y un poco de harina. Lo primero que voy a realizar es dividir una hoja en cuatro partes como esta esta y recortarlas para formar una ficha. Ya que tenga mi ficha con un plumón, puedo dibujar líneas como las que tengo aquí, figuras geométricas, números e incluso letras. Ya que tengamos listas nuestras fichas, lo que vamos a hacer ahora es tomar la harina y ponerla en el plato. Una vez que esté la harina en el plato, le enseño al niño una ficha, la coloco en la parte de arriba y le pido que con su dedo índice dibuje la línea. Si no logra distinguirse bien, le puedo pedir al niño que la dibuje de nuevo. Ya que el niño la haya dibujado, le pido que con la palma de su mano la borre, extendiendo otra vez la harina. Luego puedo presentarle otra ficha y le pido que dibuje lo que observo. Podemos realizar lo mismo con las fichas que les presenté anteriormente, aumentando la dificultad. Esta es una actividad muy divertida y muy sencilla para los niños, que pueden realizar ahorita en casita, que les va a ayudar a reforzar los trazos, como les enseñé comenzando con las cosas más sencillas, que son las líneas, y más adelante con las letras. Puede ser la primera letra de su nombre. Eso es todo, espero que les haya gustado. Muchas gracias. ¡Gracias!